Hijo de padres agricultores, nacido en Huamantla, esposo de Liz y padre de dos pequeños, es Alfonso Sánchez Manzanilla, polémica figura que en dos ocasiones estuvo a punto de convertirse en el primer alcalde perredista de Huamantla. Hoy, en la sección de entrevistas, nos platica acerca de su vida personal. Alfonso Sánchez Manzanilla, poncho, servidor. 15 años de casado. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hermosa nena, Jimena de 12, y un pequeño de 8 años de edad, Cristóbal y Jimena. Pues hay varios momentos hermosos, seguramente cuando la conocí, uno de ellos. Siempre he tenido todo el apoyo de la familia, inclusive cada vez que se toma una decisión, tratamos de hacerlo en conjunto, tomando en cuenta a los nenes, porque finalmente es una afectación también para ellos, en que su papá no esté de manera constante con ellos. Se llama Cristóbal Sánchez Bretón, tiene 75 años de edad, nuevo maestro de Manzanilla, tiene 69. Somos originarios todos de Huamantla. Él ha sido un hombre que siempre se ha preocupado por sus amigos, por sus trabajadores. Tiene dos filosofías que nos ha dado a la familia. Una de ellas es que nadie interrumpa tu tranquilidad. Y su filosofía mayor es hacerse feliz a él mismo y al ser feliz hacia los demás. Él fue presidente municipal en 1980. Se destaca por ser un buen ciudadano, un hombre que saluda a todo mundo. Que tiene como inicio las palabras de pedir las cosas por favor y siempre agradecerle a las personas. De sus actividades destacadas en política, fue el centro cívico, el asunto del panteón, junto con Sabino Llano. Empezaron la remodelación del centro de Huamantla, ayudaron mucho a guarniciones y banquetas en todas las comunidades. Pero más bien tiene un trato muy agradable, es muy abierto. Mi mamá es firme, es muy honesta. Bueno, pues esos son los padres que yo... Que yo tengo. Nosotros trabajamos en un rancho, somos agricultores, ganaderos también. Nos gusta mucho la madre tierra, muchísimo. Un saludo que adoramos, el olor a piedra mojada. Aquí tenemos, sembramos maíz, sembramos esperanza. Y tengo ganado, tengo gorra, tengo toros. Y eso es a lo que nos hemos dedicado. Aunque también le tengo que aclarar que tengo una licenciatura en la administración de empresas. Donde he trabajado en muchos lados, donde me he ido muy bien. Donde dedico todo mi interés y mi intención a servirle a las personas. Me parece que ese es un asunto muy personal. El recibir un pago es otorgar un buen servicio a la gente. A veces llega de buenas a de malas. Ya estuve muchos años en el sector salud, seis años. También estuve en el Congreso de la Jefatura de Fiscalización de la Cuenta Pública varios años. De ahí he tenido algunos otros cargos. Fui diputado local, que ha sido de lo más bonito. Pude servirle a mucha gente, a muchas personas. De muy chico fui acólito del Padre Luis, aquí 10 años. En la parroquia de San Luis Guamantla. Me tocó organizar junto con mi mamá dos comlas. Y bueno, todavía participo en la iglesia de manera directa. Ahora con el Padre Rojas, con la caridad y con el convento. Honesto, trabajador y creo que buen hijo y buen padre. Ya fueron cuatro. Cuatro palabras. Pero sí pienso en que el tiempo da la razón a la gente buena y a la gente que quiere hacer algo por tu familia. Porque este es el valor, empezar desde tu casa. Y entonces si tú en tu casa estás bien, hacia afuera puedes dominar lo que sea.